66 cantones han sido los que han llevado la peor parte en cuanto a afectaciones por las intensas lluvias. La mayor cantidad de tensiones se centran en la provincia de Cartago. Este martes el colapso del puente sobre el río Toyogres en San Rafael de Oriamuro generó que dos familias tuvieran que sacar sus pertenencias de sus casas ante el peligro de caer al río. Se desplazan las unidades al lugar y se observa un deslizamiento debajo del puente. La carpeta alfálica se encuentra en el aire con compromiso en tendidos eléctricos y tenemos dos viviendas de momento afectadas, una de ellas parcialmente y otra en riesgo. En total se están evacuando siete personas de estas viviendas y se están haciendo valoraciones en la parte interna de esas estructuras donde hay más familias que habiten. La otra emergencia atendida en la provincia de Las Brumas se presenta en la ruta 206 donde se han generado una serie de deslizamientos. Esta es la vía que comunica con Corralillo, Río Conejo, Santa Elena y Frailes. De forma paralela, las autoridades han atendido un hundimiento en una vía muy cercana y por la cual se le está pidiendo la precaución a los conductores. Bueno, para la mejor información, nosotros pensamos mucho que si va ahí la carretera se hunde de viaje y que no se pueda hacer arreglo, que hay que desviarla. Pero por los momentos, así como va, a lo que piensan hacer, si el invierno no sigue masivo y bravo, sí, sí la arreglan bien. La verdad que es que, gracias a mí a ellos estar aquí. ¿Cuánto calculan ustedes que dura ya la limpieza de esta carretera o lo que les han dicho a ustedes los ingenieros del MOC? Bueno, por menos tres meses. Ante los constantes problemas, 36 alcaldes solicitaron al presidente de la República y a la Comisión Nacional una declaratoria de emergencia para poder tener de forma oportuna recursos para la atención hacia los afectados. Pero esta no fue acogida. El estado ya de declarar un decreto de emergencia implica que es que necesitamos ubicar recursos para continuar dando la atención y ese no es el escenario que tenemos ahorita. Según datos de la Comisión Nacional de Emergencias, desde el 21 de septiembre y hasta la fecha han sido invertidos alrededor de 80 millones de colones. Es importante mencionar que en total han sido atendidos 1.200 incidentes y se mantienen seis albergues. Fecha. Delta. La Comisión Nacional. El�를 ver.